...conferencia de prensa, si ustedes saben lo que es una conferencia de prensa, son periodistas y alguien que está hablando... Entonces, si ustedes no tienen por qué venir acá a medientar, porque hay una conferencia de prensa. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Sí, porque no hay ni suerte... Bueno, no, no, perdón, el hecho de que ustedes vengan... La Policía Nacional no tiene ningún asunto que se haga ningún... ¿Cómo no? Yo no sé por qué ustedes vienen aquí a preguntar cuántas personas hay, qué personas hay. Disculpe, ¿de cuándo acá la Policía de Tránsito viene a preguntar cuántas personas hay en una conferencia de prensa? No, no, o sea, a lo que nosotros venimos es saber por qué. Cuando nosotros nos mandan un apoyo, le explico. ¿Quién les ha avisado de esta conferencia? Porque es interno, no es público. Mire, señora, en realidad nosotros no hemos venido a una fan que a buscar información, no sé a lo que usted se refiere, en realidad. ¿Cómo pueden haberse enterado a una conferencia que es interna de prensa extranjera? Usted, si quiere, puede ir a preguntar a la Dirección de Tránsito, exactamente. Nosotros somos policiales de Tercera, simplemente cumplimos su apoyo. Ok, yo le pregunto, ¿cómo usted se entera de una conferencia que es absolutamente privada, interna, de socios de una asociación de Tercera? Señora, miren, en primer lugar, con todo respeto, usted viene aquí y nos habla... De verdad que nosotros debemos... Pero conténsame, conténsame, la profesora preguntada. No, de una buena manera. Es que una buena manera no es venir a una conferencia privada a preguntar qué personas y cuántas personas hay. ¿Qué les pasa a ustedes? Perdón, señora, en verdad usted ni siquiera se identifica, ni siquiera es un hombre, ni saluda, nada. Usted es el que queda mal, no entiendo. Usted no quiere responder lo que yo le pregunto. Pero señores, ¿no está respondiendo? ¿Quién lo está dando ahí? Es la gente de Urresti, pues. Vienen acá a amedrentar a los periodistas.